Auspicia Banco Galicia o de mucha indefinición y se transformó en algo muy importante fue acá creo donde donde decidí cómo ser actriz aunque ya actuaba antes no se me tiene nada que ver ¿en qué momento? ¿en qué año? entré acá a hacer una obra de Gambaro justamente dar la vuelta no me acuerdo pero hace muchos años y el teatro me salvó en algún sentido en ese momento fue este teatro y este teatro por eso para mí tiene un como significa algo digo tengo cariño ¿no puedo no preguntarte de qué te salvó? de no saber digamos que me dio como una seguridad me dio una certeza de eso ¿no? de la indecisión de no saber cuando nosotros desde Bazar mostramos la obra de un pintor en general mostramos la obra y tratamos que el pintor no hable cuando mostramos teatro mostramos la obra ¿nos querés decir algo para que la gente venga? ¿nos querés transmitir por qué debemos venir al teatro además de que el teatro y la obra la directora todo es muy bueno ¿qué dirías para que alguien que a veces está desde el interior y viene a Buenos Aires y si voy no voy ¿por qué deberíamos venir? para ver teatro para ver teatro en principio creo que estamos haciendo teatro para ver una obra de una autora como dice la Gámbaro una obra muy muy grave muy es difícil de escribir porque es dura dura de hacer y lo que le pasa al espectador también cuando cuando viene también lo es es una obra muy conmovedora para mí y es lo que recibo del público así que supongo aclaro hacer la digestión no porque porque no no es para eso y estás haciendo otra obra también bueno contanos cómo te arreglas cómo te organizas cómo es tu cabeza para lograr dos cosas tan buenas porque la crítica te pondera mucho y ahora me coincide solo un día que salgo de una función de acá la función empieza a las 8 debe terminar 9 y 10 y a las 11 me voy para el portón de Sánchez donde hago la Venus de las Pieles y donde curiosamente la función después de hacer la función de acá sale mejor algo pasa digamos contra todo lo que uno puede pensar y pero es una locura y después de hacer una obra vas a hacer otra cómo y me parece que todo se alimenta finalmente que nada una cosa no anula la otra ni al contrario creo que se potencian creo que me hace bien para esta hacer la otra y para la otra obra hacer esta